¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Hace mucho que no me sentaba a hacer un video así, hablando. Entonces prepárense porque probablemente vaya a estar un poco largo. El día de hoy vamos a hacer una reseña, vamos a probar, vamos a calificar del 1 al 10. Compré unas brochas por Wish, entonces aquí las tengo. Ya las abrí. Porque ni siquiera me acordaba lo que había pedido, entonces cuando me llegó el paquete fue que... The fuck is this? Entonces abrí todo para ver qué era, ¿no? Entonces vamos a probar estas hoy y pues vamos a calificarlas, a ver si valen la pena o no, cuánto me costaron, etcétera, 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 ¿no? Para empezar, yo pedí esto el 23 de enero, me llegaron el 27 de marzo, ¿ok? Entonces tardaron dos meses en llegar para que lo tengan de base, ¿no? O sea, tardan dos meses en llegar si es que no se pierde el paquete. Porque para México, o bueno, a mi experiencia, Wish siempre se pierde. Si no te llega de que a los tres meses, ya, nunca te va a llegar. Eso es lo que me ha pasado a mí, entonces pidan su reembolso. ¿Cuánto me costaron? Ok, aquí está, pues la aplicación, ¿verdad? Me costaron 9 dólares. Suponiendo que el dólar ahorita está como en 18 y garras, vamos a ponerle 18.30 porque no sé en cuánto esté. Me salieron en 164 pesos. O redondeamos a 200 porque la verdad no sé en cuánto está el dólar ahorita, entonces vamos a redondear en que me salieron en 200 pesos. Son 15 brochas. Pero ojo, otra cosa también. Yo pedí estas. A ver si se alcanza a ver súper bien. Me llegaron rosas. Aquí están las 15. A simple vista y así como que al tacto se sienten bien. Obviamente son sintéticas. O sea, sí están densitas, sí tienen suficiente pelo, no se salen. Se ven de buena calidad. Vamos a probarlas en el rostro a ver qué onda. Y primero lo que voy a hacer es que las voy a desinfectar con tantito sanitizante porque pues no las he usado. Siempre desinfecten sus brochitas para que no tengan algún problema en su piel. Como no dicen para qué son cada una, no te lo especifica, entonces obviamente mi experiencia y mi personita van a decidir para qué es cada una. Entonces vamos a empezar con esta, que sí la han visto, es la que tiene como pelitos menos densos arriba y más gorditos abajo. Se puede usar para bases de maquillaje. Yo la voy a usar, ¿para qué la voy a usar? Para el primer. Y creo que también para la base. No sé. Entonces voy a empezar con primer. Este es de Palladio Foundation Primer. Este no tiene nada de como especial, solo pues es primer. Se siente bien hacia la piel. Después voy a utilizar base y voy a usar esta misma brochita. Entonces la base aplicada a puntitos, vamos a difuminar. Se supone que este tipo de brochas te debe dejar un look todavía como más natural. Porque no lo estás como compactando a tu piel. Solo lo estás esparciendo. Si no, no hay muchísima cobertura. No me molesta, solo que es diferente. Entonces para que sepan, si quieren un look más natural, este tipo de brochitas les puede servir mejor. Te dejo un acabado muy natural. A lo mejor lo recomendaría para bases como un poquito más glowy. Para que te deje ese brillito muy, muy, muy bonito y muy natural. Ok, pues para cejas no había nada, entonces, vaya, no había brochas pues para hacer las cejas. Entonces las hice fuera de cámara con una brochita angular normal, la que uso normalmente. Y vamos a seguir con corrector. Yo creo que lo voy a aplicar con esta. Siento que se roba mucho producto, más de lo que me gustaría. Esta brocha no me está encantando. Voy a difuminar con la misma que apliqué la base. Ahora con esta fluffy chiquita que termina así como en puntita, voy a sellar mis puntos de luz. Y más que nada en la parte inferior de mi parpado. Ok, esta sí me gusta. Siento que tiene una forma muy precisa para llegar súper pegadita a la línea de mis pestañas. Y está lo suficientemente fluffy como para no dejar ahí el producto. ¿Saben cómo? Ahora voy a broncear un poquito mi rostro y para eso voy a utilizar esta otra fluffy brush que también termina como en puntita. A mí realmente para el bronzer me gustan más las angulares, pero pues esto es lo que hay. No siento que me está ayudando a depositar nada de producto. Ok, siento que con esta necesito tomar demasiado producto para que lo pueda depositar en el rostro. Y no me encanta eso. O sea, siento que cuido demasiado mi producto y cuido demasiado... Sí, la cantidad que pongo en mi rostro y la cantidad que utilizo. O sea, no desperdiciarlo pues. Y no me gusta que tenga que usar mucho. Mmm, no sé. Esta no me encanta. Ok, ahora para blush voy a usar esta que es plana, fluffy, que son las que me gustan a mí para blush. También uso este tipo de brochitas para contour. Bueno, eso ya es preferencia mía. Ok, esta sí deposita suficiente color. No tuve que tomar demasiado. Tengo una para obviamente sellar todo el rostro, que es súper gordita y súper fluffy. Pero normalmente no sello todo mi rostro, solo sello los puntos de luz. Entonces esta no la vamos a usar. Voy a aplicar tantito primer. Esta es de Ardell. Inher Prime Eye Primer. Y vamos a utilizar Morphe 39A. Voy a usar esta brocha plana pero fluffy para sellar. Esta sí toma color muy fácil. Esto sí me gusta, o sea que no tengo que usar tanto producto. Tengo dos brochitas difuminadoras. Que aparentemente son iguales pero no sé si soy yo. Pero veo esta un poquito como más fluffy. Entonces esta la voy a usar como transición y esta para agregar un poquito de profundidad. Ok, no me gusta que las fibras, o sea los pelitos, son muy largos. Termina siendo muy aguadita. Eso es algo que no me gusta. Pero está haciendo el trabajo bien. La otra que es igual la voy a usar para añadir un poquito de profundidad. Es buena para la cuenca porque como las fibras son larguitas, entonces puede como que meterse. Para la transición no es mi forma favorita. Pero para la cuenca y para añadir profundidad funcionan súper bien. Y para el párpado móvil voy a usar esta pequeñita, plana, plana completamente. No es mi brocha favorita para aplicar color metálico. Siento que la va a ser un poco chonqui. Y nuevamente siento que tengo que tomar mucho producto para hacerlo funcionar y no es algo que me encante. Digo, realmente las brochas están haciendo su trabajo. Yo soy la piqui de que no me gusta gastar mi producto, no me gusta tener que tomar mucho, no me gusta tener que dar muchas pasadas. Porque soy una persona súper floja, entonces entre más fácil mejor. Voy a utilizar esta misma para la parte inferior de mis ojos. Ahora con esta plana, 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 hay dos cosas que puedo hacer con ellas. Puedo como limpiar mi ceja. O puedo aplicar color como muy pegadito a mi línea inferior de las pestañas, que es lo que voy a hacer. Nada especial. No, es que aparte saben que mi ojo está muy chiquito. Y esa está un poco anchita. Tengo dos así pequeñitas. Una la voy a usar para labios y otra para dar mi pop de color en mi lagrimal y en el huesito de mi ceja. Y ya está. Pues bueno, ya terminé mis ojos fuera de cámara. Lo último que me falta son los labios. Normalmente no uso brochitas para los labios porque siempre uso liquid lipsticks. Entonces, hoy sí lo voy a hacer, volviendo a este video. No prometo nada. Esto sí está bien. Sí, está chiquita, está compactita. Termina en puntita. Cumple con el trabajo. Me acabo de acordar que no había terminado. Me faltó el iluminador. Con la misma brochita que tomé el polvo para sellar la parte de abajo de mis ojos, voy a tomar iluminador. Ya le quité el exceso de polvo. Sí y no. No, bueno, sí. Es que ustedes no lo pueden apreciar muy bien en cámara, pero te deja un efecto como... Como sudado. ¿Saben cómo? Esto sí, sí me gustó mucho. Calificación final. Bueno, de 15 brochas, solo usé 13. Estas dos, no tengo idea para qué son. O sea, en verdad no. Esta está muy grande como para hacer... Para sellar o para hacer algún trabajo de transición. Pero está muy pequeña como para hacer de iluminador. No. Y esta, me quiero suponer que era tipo las lenguas de gato para aplicar la base, pero está muy pequeña. Y está muy grande para usar de corrector. Entonces, estas dos no las usé. No es cierto. Usé 12 porque tampoco usé esta. Ahí va. Por 200 pesos, 15 brochas, creo que está bien. La calidad es buena. O sea, por 200 pesos, 15 brochas. No puedes esperar demasiado. Una sola brocha en MAC te vale 200 pesos o más. Sin embargo, creo que funcionaron bien. Hay cosas que a mí en lo personal no me gustan. Porque no funcionan con mi tipo de ojo o porque no me gusta usar ese tipo de brochas para hacer el bronzer, por ejemplo. No quiere decir que no funcionen. Del 1 al 10, yo les voy a dar... Yo creo que un 7. O sea, porque es buena calidad, funcionan súper bien. Me hubiera gustado que hubiera diferentes formas de difuminadoras. A lo mejor una más cortita o una más larga. Las planas están bien. Las del rostro están bien. No hay brocha para delinear. También la del contour o el blush. Me hubiera gustado que hubiera dos. No esta pues. O sea, esta se me hace muy grande. Que hubiera dos así, dos pequeñitas. O una así pequeñita y una angular para poder broncear el rostro. Creo que por 200 pesos está súper bien. Este fue el video el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, pónganme en los comentarios. Denle un like a este video. Compártanlo también. Y no olviden de seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA. En Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.